En el marco del octavo Encuentro Nacional de Cultura del Agua fueron presentados cinco magistrales eventos en las instalaciones del Centro Regional de las Artes de Michoacán del 4 al 6 de mayo, los cuales tuvieron gran aceptación del público. El primer evento correspondió al concierto de percusiones PAX de la Escuela Popular de Bellas Artes en la esplanada del Centro Regional de las Artes, cuyo espacio fue abarrotado por los participantes del Encuentro Nacional del Agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De igual manera, tuvo a bien la presentación de una muestra de pintura titulada de reciclaje de copaticcio de Jortemo-Lepita. En esta obra tenemos una propuesta que utiliza polímeros y cargas sintéticas también en base de celulosa y es una especie de imagen satelital sobre el río. Es una etiqueta de celas de la alba. Asimismo, en la galería de cristal se presentó una muestra de pinturas y esculturas titulada Las Razones del Corazón de Rodrigo Siler, cuya muestra es visitada por decenas de personas que acuden a estas instalaciones. Los invitamos a que pasen por sus bocadillas. Las Razones del Corazón de Rodrigo Siler, cuya muestra es visitada por decenas de pinturas y esculturas tituladas. Las Razones de Lemin El rol de espectáculos prosiguió con la presentación de una obra de teatro titulada El motel de los destinos cruzados de Mario Moncada en las instalaciones del Teatro Obrero. El motel de los destinos cruzados de Mario Moncada Y finalmente, para concluir esta serie de espectáculos culturales, correspondió a la banda sinfónica purépecha que con sus interpretaciones arrancó los aplausos del público. El motel de los destinos cruzados de Mario Moncada El motel de los destinos cruzados de Mario Moncada Muchísimas gracias a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Cultura, del Ayuntamiento Municipal. Muchas gracias.